Por la patria, por la constitución política del Estado, por todas aquellas normas que controlan y administran el deporte, juran cumplir en primera instancia ustedes, hacer cumplir los estatutos y reglamentos de nuestra asociación interyungueña de deportes, si así lo hacen Dios, la patria, la sociedad yungueña los premia, caso contrario, los demanden, los castiguen, quedan posesionados como flamantes miembros del directorio de la asociación interyungueña de deportes.